Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente martes para todas las personas que en este momento se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les brindamos un cordial saludo y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. En el Amparo, Venezuela fue dejado en libertad Eider Colina Ruiz, tesorero de la Gobernación de Arauca. Los chismes de pasillo fueron las causas de su secuestro. Alcaldía de Arauca dejó a la deriva proyecto de donación de terrenos a la Gobernación de Arauca. Nunca asistieron a los debates los funcionarios interesados. Por la falta de tiempo en las sesiones extraordinarias, el Consejo Municipal de Arauca se hundió proyecto de donación de terreno a la Gobernación de Arauca. Concejales no son autónomos para ampliar las sesiones. La DIAN en el departamento de Arauca entregó balance de las mercancías de contrabando incautadas en esta zona de frontera. El municipio capital es donde más se vende mercancía de contrabando. En su segundo debate pasó proyecto de políticas públicas de libertad de religión. Concejal Ponente invita a la comunidad para que asista a los debates y conozca de este proyecto. Alcalde Saliente y el entrante de Arauca firmaron acta de empalme. La nueva administración analizará con lupa los informes presentados por la administración saliente. En el departamento de Arauca se dio inicio con la restitución de tierras. Varios municipios iniciaron con este programa. Y fue liberado en el Amparo Venezuela Eider Colina Ruiz, quien se encontraba secuestrado por las disidencias de las FARC. Un chisme de pasillo fue lo que produjo el secuestro del tesorero de la Gobernación de Arauca. Fue dejado en libertad el tesorero de la Gobernación de Arauca Eider Colina Ruiz, quien había sido secuestrado el pasado fin de semana en el municipio de Arauca. Al funcionario se lo habían llevado del corral del Colegio Agropecuario a ocho kilómetros del casco urbano de Arauca. Saldría en horas de la mañana. Fue una noche eterna. No dormí en toda la noche esperando este gran día. Estaba tranquilo porque sabía que no me iban a hacer nada. Sabían que tenían que aclarar algunas situaciones, algunas cosas que me han dicho de mí. Pero afortunadamente se corrió con rapidez y se aclaró todos esos episodios. Y ya en casa, nuevamente con muchas ganas de seguir trabajando, con muchas ganas de continuar con nuestros proyectos. Porque siempre le ha aportado lo mejor para Arauca. Eider Colina Ruiz, funcionario del gobierno departamental y quien fue liberado, manifestó que lo tenían secuestrado las disidencias de la FARC. Nos tenía retenidos el décimo frente de la FARC, a mando del comandante Anderson. Ellos eran los que nos tenían retenidos. Solamente supe eso. Según el funcionario liberado, las disidencias de la FARC no enviaron ningún mensaje y que solo querían aclarar algunos malos entendidos. Por el momento no, no nos ha dicho nada, no me mandó ningún mensaje conmigo. Solamente querían aclarar algunos temas, algunos malentendidos. Y esa fue la demora de mi liberación. Según Colina Ruiz, algunas personas lo habían mal informado ante este grupo al margen de la ley que delinquen esta región del país. A eso me refiero, a mal informar, a decir cosas que no son de la gente araucana trabajadora. A decir cosas que se dedican solamente a hacerle el daño al pueblo. Somos profesionales araucanos creciendo y que cada día vamos a ir aportándole un granito de arena para el desarrollo de nuestro pueblo. Para Eider Colina Ruiz, el secuestro de él fue una mala información por parte de algunas personas. Mi secuestro fue una mala información. Fueron chismes de pasillos. También le agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes y orando por él. Supremamente feliz porque sé que en ningún momento dejaron sola a mi esposa, ni a mis padres, ni a mis hijos. Sé que el cariño que me tiene la gente araucana es grande. Les agradezco inmensamente desde lo más profundo de mi corazón. Mi vida ha tenido dos episodios. Cuando murió mi hermana y cuando estuviesen secuestrados. Se parten dos mi vida. Pero hoy inicio un nuevo comienzo para empezar con mayor fuerza. Los guerrilleros siempre lo tuvieron con capucha y el día de la liberación lo dejaron en el Amparo Venezuela. En el momento no sabíamos porque todo el tiempo estuve encapuchado, todo el tiempo estuve amarrado. No sabíamos para dónde estábamos, para dónde nos llevábamos. Hasta el día de hoy cuando ya me puedo ver y me dicen que está en territorio venezolano. Y fui soltado en territorio del Amparo y pasé el río. Y lo primero que hice, le dije llégueme a mi casa que es la parte más cercana, es la parte más segura, la casa de mi mamá. Eider Colina Ruiz, tesorero de la Gobernación de Arauca, ya se encuentra con toda su familia y sus seres queridos en la capital araucana. Y por la no asistencia de los funcionarios de la Administración Municipal, el proyecto de la donación del terreno a la Gobernación de Arauca se quedó en veremos en el Consejo Municipal. El tiempo ya no les alcanza para su aprobación. En la sesión del Consejo Municipal de Arauca muchos de los concejales se mostraron preocupados porque ningún funcionario del Gobierno Municipal fue a defender el proyecto donde se donará un terreno a la Gobernación de Arauca. La importancia que la convocatoria requiere y nadie se hizo presente. El informe de colegio estaba positivo. Se leyó, se solicitó un receso de 15 minutos, esperamos 45 minutos y nadie de la Administración se hizo presente. Una vez se retoma la sesión, le pido excusas a los morales concejales de la Comisión Segunda que me permitan, o mejor dicho, me retiro del reciclo porque para mí como oponente no hay garantías de que si bien tengo toda la disposición de terminar el proyecto, no hay absolutamente nada que responda a mis inquietudes. Por tal motivo me retiré la sesión y se cayó por falta de ojos. La presidenta de esta comisión, la concejal Diana Guerrero, manifestó que ya el tiempo no les alcanza para debatir este proyecto en el Consejo Municipal de Arauca. Si nos ponemos a ver los tiempos, ya no hay tiempo para hacer el proyecto. Creo que ya los tiempos se acabaron, la sesión va hasta el viernes, así que ya lo que fue, ya lo cansamos de esperar toda la tarde y la Administración no apareció. Por irresponsabilidad de la Administración, por la falta de una acción y el respeto para algunos concejales, creo que como usted lo dijo, nos merecemos respeto. Y aquí no son unos bubijotes, le alcanza de que no hay un proyecto como se veía la gana, sin aparecer la Administración y que fue presentado por él. Como presidenta de la Comisión, no creo convocarla, porque creo que ya los tiempos no van. Entonces, la verdad que es perder el tiempo y como presidenta no la voy a convocar porque ya los tiempos no van. Para el concejal de Arauca, Óscar Franco, ellos fueron llamados a sesiones extraordinarias y no son autónomos para ampliar las sesiones. Los órganos sociales, con todo respeto, nosotros hemos sido llamados a estas. Nosotros no somos autónomos de hacer una prórroga. Las prórrogas se hacen en sesiones ordinarias. Quien hace las prórrogas, en este caso, es el Ejecutivo Municipal. Y si ayer no hubo presencia de los dolientes o los responsables del proyecto, deja mucho que decirlo. La honorable presidencialmente ha sido clara y en el informe, como en la grabación de comisión de ayer, se le dio pues esa, la espera, y como dice ella, no es del oriente de la gobernación. Yo pregunto, ¿será que la gobernación sí va a recibir ese terreno cuando se va a comprometer a pagar los impuestos y unas cosas demás que tienen que asumir? Hoy, con los concejales, no veo conveniente que nosotros estemos proyectando a pasar después del viernes a sesionar. Mientras tanto, el concejal Frey Zocadagüí solicitaba explicaciones de qué había pasado con este proyecto de la donación del terreno. Quiero saber, ¿qué pasó con el proyecto? Porque tengo entendido que el proyecto, que hoy hay discusión del informe de comisión. Quiero saber, ¿qué ha estado quedando? Porque si realmente se votó o no se votó, o se cayó la sesión, o qué pasó, ¿se debe continuar el trámite o va a quedar ahí en que no se votó el informe de comisión? ¿Y qué pasa? Lo único que se sabe es que ningún funcionario del gobierno municipal ni departamental estuvieron en las sesiones con el fin de defender el proyecto, y así fuera donado a la gobernación de Arauca estos terrenos. La Administración Municipal dejó a la deriva el proyecto de la donación del terreno del complejo ferial a la gobernación de Arauca. Este proyecto se hundió en el Consejo Municipal de Arauca por la falta de doliente. La concejal ponente del proyecto de donación de terrenos donde se encuentra construida el nuevo complejo ferial de Arauca no tuvo doliente. La Administración Municipal dejó a la deriva este proyecto. Como ponente de este proyecto de acuerdo, por medio del cual se busca dar facultades al señor alcalde para donar un bien inmueble del municipio de Arauca, que es donde en este momento la gobernación hizo la primera y segunda etapa del complejo de ferias del municipio de Arauca. El día de ayer, una vez se convocó y se informó debidamente a la Administración, entramos a la discusión y nadie hizo presencia. No hubo doliente ni por parte de la Alcaldía, quien se supone ha llamado a extras por la urgencia y especial importancia de este tipo de proyectos. Nadie hizo presencia para aclarar las dudas e inquietudes que había dentro del proyecto y que queríamos, si bien darle un trámite correspondiente y llevarlo a plenaria, pues no podíamos simplemente hacerlo de manera irresponsable y como si no tuviéramos cuestionamientos frente al tema. La concejal ponente Lina Garrido dijo que se hizo un receso en la sesión de la comisión para ver si llegaba algún funcionario de la Administración Municipal, pero nunca llegó. Después de dar una espera prudente de 45 minutos para que llegara la Administración, decido retirarme porque no había garantías de poder continuar con la discusión. En tanto, el proyecto y la comisión se caen por falta de cuoron y el proyecto simplemente no avanza porque ya los tiempos de la convocatoria extra no dan para que pueda ser llevado en la comisión y en el segundo debate. Según Lina Garrido, el proyecto se hunde porque no les alcanza el tiempo ya de las sesiones extraordinarias para debatirlo. La convocatoria fue por ocho días y ayer era el tiempo límite para darle primer debate y dejar que el proyecto descansara tres días para llegar a segundo debate en plenaria. Por tanto, ya no alcanza el tiempo y la plenaria tampoco permitió o no decidimos no continuarlo porque ya los tiempos no nos dan. Pero esto sí es un llamado para la Administración Municipal, para el señor alcalde, para su equipo de trabajo, que si solo responsables, si se han proyectado, si la gobernación ha dicho que tiene pleno interés de que la alcaldía le done estos terrenos, por qué no hicieron presencia, para qué nos convocan a extras si los responsables de los proyectos que son de urgencia no participan en el acompañamiento de estos proyectos, pues nosotros como concejales no podemos actuar como simples mandaderos tratando de llevarlo todo como si aquí no tuviéramos la autonomía y el cuestionamiento necesario para poder tramitarlo. El Consejo Municipal de Arauca en las sesiones extraordinarias no tiene autonomía para realizar prólogas en las sesiones. Nosotros no tenemos autonomía de hacer prórrogas en las extras, estamos convocados para un límite de tiempo y si se amplía tendría que ser por medio de otro llamado que haga directamente el señor alcalde. Por el momento el proyecto de la donación del terreno donde se encuentra el complejo ferial construido por la Gobernación de Arauca se hundió en el Consejo Municipal. Vamos a una pausa comercial en minutos, más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Arauca se viste de fiesta, gran concierto navideño 2019. Disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional y 1A Para rodear y bailar este fin de año y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento. Rock, balada, pop, vallenato, música popular y por supuesto su majestad el coropo. Gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la nueva concha acústica Carmentea. Ubicada en el Caño Córdoba con avenida Ciudad de Arauca. Invitan Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de la Cultura humanizando el desarrollo. ¡Llegó la Navidad! ¡La Navidad llegó a Arauca! Te invitamos este 15 de diciembre en el centro de convenciones a las 5 de la tarde a disfrutar de la Navidad. ¡Feliz Navidad! En el AESP es la esperanza, es una oportunidad de progreso, es sentido de pertenencia, es paz, es territorio, Guamarabó, es mi empresa, su empresa, nuestra empresa, y la empresa de todos los araucanos. En el AR, energía que humaniza el desarrollo. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS, ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN, entregó un balance de las mercancías incautadas de contrabando en esta región del país. Están avaluadas en más de mil millones de pesos, lo que han incautado en lo que va corrido del año. La Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN, regional Arauca, entregó un balance sobre las incautaciones de mercancía de contrabando en esta zona de frontera. Están avaluadas en más de mil millones de pesos. Dentro de los resultados en materia de aprehensiones, la Dirección de Impuestos y Aduanas, en conjunto con su División de Control Operativo, la Policía Fiscal Aduanera, ha realizado acciones en todo el departamento para un consolidado nacional de mil ciento cincuenta millones de pesos en mercancías aprehendidas en el departamento. Esto quiere decir en productos, principalmente productos cárnicos, lácteos, ganado. También hemos hecho, realizado aprehensiones en cuanto a equinos y los diversos productos, digamos, mercancías varias, como son accesorios para celulares, prendas de vestir y calzado. El director de la DIAN, en el departamento de Arauca, Rogelio Slava, manifestó que la mayoría de los productos incautados son procedentes desde Venezuela. Todos estos productos, en su gran mayoría, pues hablamos del tema de lácteos cárnicos y ganado provenientes de Venezuela. Existen otro tipo de productos que vienen desde el interior del país, pero que son objeto de control por parte de la Policía Fiscal Aduanera. El funcionario aseguró que en un ochenta por ciento se han incautado los productos de contrabando, es en la capital araucana. Dentro de las acciones que se vienen realizando entre DIAN y Polfa, son acciones en todo el departamento, pero principalmente son resultados que se vienen dando en un ochenta por ciento a nivel de la capital araucana. Y esto precisamente se ha reflejado dentro de la disminución del ingreso de ganado y principalmente también para esta fecha en cuanto al ingreso de combustible de contrabando. La Policía Fiscal Aduanera Polfa ha desarticulado algunas bandas que se dedican al contrabando. La Policía Fiscal Aduanera sí ha venido realizando acciones en cuanto al desmantelamiento de bandas. Ya es una información que propiamente la puede dar el Capitán Alfonso. Y en cuanto a resultados, sí se han dado hechos, digamos, de personas naturales a las cuales han tenido inclusive ser objeto de capturas por parte de la misma policía y pues a disposición de la Fiscalía. Las recomendaciones que dio la DIAN es comprar los productos legales en esta región del país. Las recomendaciones principalmente es comprar nuestros productos legales, nacionales. Estamos hablando que muchas veces estamos tanqueando en pimpinas o en sitios clandestinos sin desconocer el origen del producto y muchas veces la calidad del producto puede disminuir. Entonces, principalmente uno, hacer el llamado de consumir los productos de manera legal, productos colombianos. Y dos, precisamente de poder, en este caso, cuando hagamos nuestras compras de estos tipos de mercancías a nivel nacional, que puedan enviarlas con los documentos soportes como es la declaración de importación y su factura para que precisamente no sean objeto de aprehensión por parte de las autoridades de control. Por último, aseguró que el contrabando ha disminuido a comparación con el año anterior. En ese censo, nosotros hemos venido disminuyendo en el tema del control a productos, precisamente por las diferentes acciones que ha realizado la Policía Fiscal Adonera con la DIAN en todo el departamento, así como también en la colaboración con la Armada Nacional, Ejército Nacional y la Policía. Esto ha permitido, precisamente, que existan menos productos en el ingreso al departamento y, obviamente, pues, de esa manera no estarían afectando los productos nacionales, ¿no?, productos de producción nacional. Los operativos continuarán con la Policía Fiscal y Adonera Polfa en esta zona de frontera. Y entre otras informaciones, en el Consejo Municipal de Arauca se debate el proyecto de políticas públicas de libertad de religión. Concejal Ponente invita a la comunidad para que asistan esta semana al debate y conozcan sobre este proyecto. En el Consejo Municipal de Arauca se encuentran en las sesiones extraordinarias el proyecto de la política pública de libertad religiosa. Concejales invitan a las comunidades religiosas para que asistan a este gran debate. En el día de ayer, en Comisión Segunda, fue aprobado en su primer debate el proyecto de la política pública de libertad religiosa. Es un proyecto que le permite a todas las comunidades de sus diferentes distintos religiosos expresar su libertad hacia la religión que ellos manifiestan. Por eso, aprovecho para invitarlos en este importante medio de comunicación a que asistamos el viernes en horas de la mañana, donde será llevado a cabo el segundo debate y, finalmente, lleve ese proyecto a acuerdo municipal. Que busca este proyecto que durante los próximos 10 años sea permitido en el municipio de Arauca quienes tengan su libertad de expresar la religión a la cual ellos, de una u otra manera, predican la cristiana, evangélica, apostólica. Y que, por ejemplo, casos como por decir, a veces uno escucha que hay iglesias donde predican la palabra de Dios y una hora, hora y media, y a veces les echan la policía a los vecinos porque están haciendo su expresión religiosa. Y porque sí hay sitios donde, por ejemplo, hacen fiestas, rumbas, hasta las 2, 3 de la mañana y no actúan las autoridades como es la policía. El concejal poniente de este proyecto, Oscar Franco, manifestó que este proyecto permitirá que también tengan algunos derechos. La política pública de la libertad de religión permite que en realidad también tengan unos derechos. Este proyecto va por 10 años, por lo tanto, a partir del próximo año con la nueva administración, ustedes, amigos cristianos, evangélicos de las diferentes religiones, tienen derecho a empezar a que les exijan a las administraciones lo que es la política de la libertad religiosa. El líder político aseguró que la idea es que asistan al Consejo Municipal de Arauca para que conozcan el proyecto de estas políticas públicas. La política pública de la religión, de la parte religiosa, abarca todo. Abarca a los pastores, los evangélicos, los cristianos, pentecostés, todas las religiones que de una u otra manera hay en el municipio. Yo he visto que, por ejemplo, aquí en el municipio hay más de 50 iglesias, tanto cristianas como evangélicas. Hombre, invitar a los pastores, a quienes predican la palabra de Dios, que vengan a conocer este proyecto. Y lo otro, que es importante, que es el proyecto donde en realidad muestra, las religiones siempre nos han inculcado muestras de paz. Y eso es lo que necesita nuestro país, nuestro municipio, muestras de paz. Y eso es lo que predicamos cuando nosotros somos cristianos y llevamos bien el nombre de Dios y lo infundimos en nuestras familias. Siempre predicando la palabra de Dios por el bien y buscando cada día el acompañamiento de nuestras familias. Durante esta semana se debatirá este proyecto en el Consejo Municipal de Arauca, debido a que el día viernes se clausurará en el periodo de sesiones extraordinarias. Siguiendo con más información, la Administración Municipal de Arauca saliente y entrante firmaron protocolariamente el acta de empalme de la Alcaldía de Arauca. El nuevo alcalde iniciará el estudio con entes de control del informe entregado del alcalde saliente. El alcalde de Arauca, Benjamín Xocadagüí, y el alcalde entrante, Edgar Fernando Tobar, firmaron las actas finales de empalmes. Ahora iniciará la Administración entrante al estudio de los informes presentados. Es un acto protocolario, pero ahorita viene el trabajo de nosotros como Administración 2020-2023, analizar minuciosamente toda la documentación que se nos está entregando. Vamos a pedir el acompañamiento de los entes de control, aquí no se trata de perseguir a nadie, sino de verificar que lo que se nos está entregando corresponda a la verdad. El alcalde entrante, Edgar Fernando Tobar, dijo que se verificarán estos informes para ver si coinciden con los que le presentaron a la Comisión de Empalme. Que le informe a la Comisión de Empalme y lo que se le dice a la comunidad a través de los medios de comunicación. Estos documentos que se nos están entregando es para analizarlo. Para el nuevo burgomaestre de la capital araucana, existen muchas demandas contra el municipio de Arauca. Sobre todo me preocupan mucho las demandas, las demandas que tiene el municipio, el estado de los contratos, las finanzas de la Administración Municipal. Eso es lo que vamos a entrar a analizar. Y si es del caso, pedir el acompañamiento de los centros de control. Aclaro y repito, no se trata de perseguir a nadie, sino de salvaguardar los bienes del municipio de Arauca. También se iniciará a estudiar y analizar las obras inconclusas y los contratos suspendidos que se encuentran en el municipio de Arauca. Eso es lo que vamos a entrar a mirar, eso es lo que vamos a entrar a mirar en este informe que se nos está entregando. Tenemos que analizarlo con mucha responsabilidad. El estado, ya lo digo por tercera vez, el estado de los contratos que deja la Administración Municipal, su liquidación, los que están suspendidos, los que quedaron solamente en el papel, en fin, todo esto vamos a analizarlo. El acto se cumplió con los nuevos secretarios de la Administración Municipal y los salientes en el Auditorio Trino Torres de la capital araucana. Vamos a una pausa comercial. En minutos, más información aquí, en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Llegó la Navidad! ¡La Navidad llegó a Arauca! Te invitamos este 15 de diciembre en el Centro de Convenciones a las 5 de la tarde a disfrutar de la Navidad. ¡Feliz Navidad! En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y equipo de trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. ¡Creemos y podemos! ¡Arauca se viste de fiesta! ¡Gran concierto navideño 2019! Disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional y 1A Para rollear y bailar este fin de año y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento Rock Balada Pop Vallenato Música popular Y por supuesto, su majestad, el Coropo Gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la nueva concha acústica Carmentea Ubicada en el Caño Córdoba con avenida Ciudad de Arauca Invitan Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de la Cultura Humanizando el Desarrollo Enelar, energía que humaniza el desarrollo Y con el acompañamiento permanente de unidades militares y Policía Nacional Realizarán proceso de restitución de tierras en las zonas urbanas de los municipios de Arauquita, Tame, Saravena, Portul, Puerto Rondón y zona rural de Cravo Norte Destacar el compromiso y todo el esfuerzo de la Fuerza Pública, Ejército, Policía, Armada, Fuerza Aérea Que al cierre, ya casi finalizando este año, expresaron toda la disposición y todo el acompañamiento Para ampliar la intervención de la política de restitución de tierras en Arauca Que eso evidencia todo el esfuerzo desde el Gobierno Nacional Y por supuesto, del esfuerzo local de la Fuerza Pública Bueno, yo creo que el año 2019 ha sido un año muy positivo para este progreso de restitución de tierras Ya iniciamos, quiero contarles que ya iniciamos en el presente año aquí Específicamente en el área urbana del municipio de Arauca Y tenemos un plan ya prácticamente establecido para el año 2020 De tal manera que este es el producto del esfuerzo y la unión de capacidades y voluntades Que da como resultado que este proceso se lleve a la realidad Después de haber esperado durante tantos años para iniciarlo Entonces, una felicitación a todos aquí los presentes Y el otro año que sea de buenas noticias para todos los araucanos En este aspecto de la restitución de las tierras Para la Procuraduría General de la Nación Es realmente beneplácito el ver como la gestión conjunta de las Fuerzas Armadas El Ejército y la Policía Nacional Lograron traer la restitución de tierras a Arauca Realmente son pioneros en estos territorios Donde se habla de altos riesgos De riesgos extraordinarios de seguridad Han mostrado ya resultados La restitución ya está marchando No va a comenzar, ya comenzó Y los planes que se tienen para este año Y para el año que viene, el 2020 Son grandes Así que auguro muchos éxitos Y nuevamente lo digo públicamente Las felicitaciones desde la Procuraduría General de la Nación A las Fuerzas Armadas Al Ejército A la Policía Nacional Por la gestión conjunta Y por hacer posible La restitución de tierras en este departamento Ejército Nacional Y llegamos al fin de la emisión De su noticiero La Lupa Araucana Agradecemos su permanencia con nosotros A través de nuestras redes sociales Les extendemos la invitación Para que se conecten mañana Miércoles Muy en punto de las 6 y 30 pm Feliz noche para todos V Himself Música 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 Música